De regreso aquí en Revista Jalisco y damos la bienvenida a Daniel Emilio Pacheco. ¿Cómo estás? Aquí platicando de Donald Trump, del debate y a propósito una llamada de Severo Mirón de Puerto Vallarta. Gracias y saludos a la gente de Puerto Vallarta. Dice, ¿por qué se habla tan mal de Trump si va ganando? ¿Va ganando? Yo lo digo porque yo no quiero que gane así, ¿no? Bueno, las encuestas que después del debate es que realmente no gana Trump, sino que Hillary lo aventaja, lo expone, lo exhibe. Si nosotros revisamos el discurso de Trump, cuando vemos todo el debate, que ayer me aventé el debate, iré en qué cara traigo porque lo tuve que ver después del programa de televisión, notamos muchas mentiras. Y algo que también es muy notorio en el discurso de Trump es la tendencia a dejar mal a México. O sea, cuando está hablando de inversión, cuando le dicen cómo van a hacer crecer el ingreso a los norteamericanos, dice, bueno, lo que vamos a hacer es impedir que se vayan las empresas, porque todas las empresas están yendo. Y, por ejemplo, México está dentro de los ocho países que están sacando grandes empresas, están haciendo la octava maravilla que está haciendo en México de empresa. Dices, no es cierto, no hay tanta inversión, ¿no? Pero aprovecha para golpear a México, ¿no? O sea, se están llevando nuestro capital allá. Otro asunto está muy molesto con el Tratado de Libre Comercio. Dice, bueno, es que allá México cobra IVA. Y aquí no, aquí no cobramos eso. Pero ya cuando vamos a traerlo, pues ya tiene un costo extra. Entonces, ese tipo de juegos para dejar mal parado al otro, creo que le ha afectado mucho. Creo que Hillary dio una muestra. No es un liderazgo aplastante, apabullante, pero creo que pues es lo menos mal, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay. Ahora sí, Hillary, hay que reconocerle quien le manejó la imagen para el debate, muy fresca, a pesar de que se les notaba la edad, pero mucho mejor que en otras apariciones en televisión. Los eventos de campaña, ¿no? Su vestir muy sobrio, muy bien. Ese rojo completo en cuanto a también el traje que traía, muy bien coordinado. Los accesorios muy delicados, muy discretos. Sus uñas, no traía las uñas grandotas, ni un... ¿Te gustó la apariencia? Sí, me sorprendió, fíjate. Y eso en Estados Unidos son maestros de la apariencia. Me sorprendió porque yo pensé que la iban a hacer más dura o tal vez le iban a crecer un poquito el maquillaje y no, me gustó la apariencia de Hillary. Qué bueno, qué bueno. Y hablando de apariencias y de realidades en lo que vemos, ¿cómo está la editorial del Estado de Jalisco cuando nos expone una gran cantidad de material que hoy nos recomiendas? ¿Cuáles? ¿Qué te trajiste? Miren, hoy les traigo algo diferente de lo que publica la Secretaría de Cultura. Ahora, anteriormente les había traído algunas novelas o algunos cuentos, les había traído algo de ensayo, bueno, biográfico, algo de ensayo biográfico. Hoy les traigo cosas que me han gustado. Esto es cosas que me han gustado que han sacado. Estas son crónicas de la memoria, entrevistas y semblanzas, los oficios en el siglo XX en degollado Jalisco. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso? Fíjese que me gustó que aquí vienen un montón de oficios, ¿sí?, que anteriormente se realizaban no en los pueblos, sino en todos lados, pero que han ido cayendo y que la tecnología, el avance tecnológico nos lleva. Así, por ejemplo, aquel que trabaja la fragua, ¿no?, aquel que logra hacer, pues, instrumentos de trabajo con metal. Me gusta, aquí hay uno de un albañil, que, y son personajes de degollado Jalisco que los entrevistan. ¿Cómo empezaron? ¿Qué es lo que realizan? ¿Quién les enseñó? ¿Por qué siguen en esto? Me gusta el albañil. Es un libro de entrevistas. Por ejemplo, viene aquí la pregunta, preguntas que le hacen a don Santiago Álvarez, pues, yo me imagino que del pueblo, pues, mejor conocido como el mejor panadero de degollado. Y sí, en efecto, le preguntan y viene pregunta-respuesta exactamente con su voz. Y viene, ¿cómo llegó a eso? ¿Qué onda con la masa madre? ¿No? Porque hay masas madres que hay que valorar. Sí, este, con el albañil, dice, a mí me extraña que la gente diga, ¿y qué trae ahí, no? Pues, es un libro. Pero, ¿a poco usted lee? Pues, claro que leo. Pero, ¿usted es albañil? Pues, sí, pero a mí me gusta leer. Y comenta los libros que ha leído, dices, guau, ¿no? O sea, no es, y esto me gusta del libro. Una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que eres. Y aquí encontramos a mucha gente que hace o que realiza oficios muy interesantes, pero que son algo muy especial, ¿no? Entonces, sí, sí, pero me gusta porque está relacionado. Inventidad, ¿no? Inventidad estatal, ¿no? Sí, está muy relacionado con las cosas que se han dado también aquí en el, en el, en el estado, en el país, y que hemos ido perdiendo. Ligero, me gusta. Entonces, la peluquería, ¿no? Esta es una peluquería de hombres, con navaja, con, a ver, casquete corto, punto. En la estética todo se vuelve chiste. Sí, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es uno muy bonito, ¿eh? La verdad. Sí, mi doctor. La cotidianidad jalisciense ante la clausura, la enfermedad y la muerte. Y este es muy bonito porque nos cuenta desde 1800. Cuando había colegios y en esa clausura, pues llegaban las chicas a estudiar. Entonces, te dice que estudiaban, te dice cómo estudiaban, los horarios que tenían. Es padrísimo entrar a esa Guadalajara de, de Fray Antonio Alcalde, a esa Guadalajara donde te dicen, bueno, pues las chicas. ¿Qué es de señorita? Sí, sí, sí. O sea, que también ahí había, pues nivel social, ¿no? Exacto. O sea, una cosa era una cosa y otra cosa era otra cosa. Entonces, quien tenía dinero lo ponía, la ponían en cierto punto. Pero rebeldía, me imagino, también. Eh, no, 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 no tanto. No. Pero lo bonito era que había gente también que tal vez no tenía el recurso, pero aún así, se le permitía en algunos momentos estudiar y entrar a esa clausura. O sea, y se les daba tanto religión como literatura, tenían su hora para leer. O sea, te lo imaginas y decís, qué padre, les agarraban y una hora para leer, van a hacer esto, van a hacer esto, van a aprender costura, cocina. Eh, ¿qué pasó? La muerte en las clases populares tapatías. O sea, sí, ¿cómo es que se prohíbe que se deje de enterrar gente en los templos? O sea, ¿por qué? Porque ya estaba saturado el piso y entonces era la descomposición de los cuerpos, olía mal, había problemas. Y entonces el primer gobernador de Jalisco toma la decisión y dice, ¿saben qué? Porque ya no va a haber esto, o sea, ya aquí no va a haber más entierros. ¿Qué le sirvió? Que alcalde también ya había dicho, esto ya está, o sea, ya está muy lleno, ¿no? Entonces también vamos a tratar de sacar adelante. Pero había privilegios, como dice aquí. Sí. En la página 139, la cotidianidad jalisciense ante la clausura, la enfermedad y la muerte de Isabel Eugenia Méndez. Está muy padre, la verdad es conocer nuestra ciudad desde otro punto y entender por qué, por qué seguimos ahora, ¿no? Ok. Pues yo te voy a decir que me encantan los libros de la Secretaría de Cultura. Lo que no me gusta, lo decíamos, es que me manden a una secretaría diferente a comprar un libro, que me manden, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas, ¿no? ¿Quién va a la Secretaría de Finanzas? Necesita la Secretaría, necesita el gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura, regalarnos un espacio exclusivo porque los escritores, porque la universidad, porque se merecen un espacio, pues, se merecen un espacio propio. Necesitamos una librería del gobierno del Estado, de la Secretaría de Cultura, que es precisamente la que hace estas maravillas. Entonces, ojalá nos hagan caso. Le batallamos para encontrar, o sea, hay que ir en librería o hay un concentrado en las bibliotecas públicas que tenemos. Sí, en todas las bibliotecas públicas se supone que deben tener, pero aparte está la librería que está aquí en el ex convento del Carmen, ¿no? A un lado está la... ¿Cómo se llama esa librería? La... Chicos... No me acuerdo cómo se llama la librería, pero está ahí a un ladito. Nomás que cierran a las cuatro o cinco, algo así, o sea... Ay, pero te abren a las siete. No. No, pues, qué buen horario de venta traen, ¿eh? El que quiere es un celeste que le cueste, pero ahí puede encontrar todas estas bellezas. Ahora, tenemos otro que es de las ferias, la de Arreola es más hermosa. Sara Pot Herrera. Es una edición facsimilar también de la primera, los borradores del libro La Feria de Juan José Arreola. Entonces, como es facsimilar, usted va a encontrar la letra de Juan José Arreola, sus apuntes y la traducción, porque hay una letra de esa. Me doctora. Arreola, así que digamos, o sea, Arreola escribía para sí mismo, mire usted, ¿no? Y ya después ya nada, no le entendían y pues ahí había que traducir. Entonces, es muy interesante conocer de primera mano el borrador de este libro, La Feria, que en 1963, pues, Juan José Arreola empieza a preparar y hacer un estudio de lo que es este tipo de escritura, pero desde la forma en que lo hizo, ¿no? Y si comparas ese borrador con lo que es ya el original que es publicado, pues, te encuentras ahí los ritmos que tal vez cambiaron, ¿no? Ah, ya yo tengo... Entonces, es padrísimo. El azulito. Ah, el azulito. Ah, era novela. Ah, no, espérame, antes te cuento de este. Ilustre Arreola, Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco. Este es un... una compilación donde participan, para que usted se dé una idea, Juan José Doñán, Jorge Esquinca, Abelino Sordo Vilchis, Godofredo Olivares, José Israel Carranza, Luis Vicente de Aguinaga, Rodrigo Ruy, Raúl Aceves, Silvia Eugenia Castillo, Manuel Falcón, todos hablando y proponiendo a Juan José Arreola para que sea un ilustre, ¿no? Para que sea tomado como el ilustre Arreola, que es... ¿cómo ves? Claro, que lo ves. El Congreso del Estado involucró a expertos. Ajá. Es una compilación pequeñita, pero los datos sobre Juan José Arreola que vienen ahí son sumamente interesantes. Y Camino al Norte es una novela que gana lo que es la colección Garbanzo y al Libro, el premio del certamen Garbanzo y al Libro. Es una historia en diferentes tiempos, desde antes de la conquista, después de la conquista y cómo va llegando hasta casi la actualidad. La historia de una familia de costumbres jaliscienses, pero también su relación entre el sur y el norte, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que tiene la Secretaría de Cultura y les voy a dejar dos libros de regalo. La cotidianidad jalisciense es padrísimo, créanme usted. Le va a gustar, le va a gustar. No diga, ¡ay, es que eso es para viejitos! No, hombre, la forma en que está contado, la información que contiene es muy, muy agradable y divertida. Y la otra, pues, la vida y obra de Antonio Aronisto Pete, de quien ya hablamos, que es el que reconstruye, por decirlo así, lo que es el cuartel Colorado y ahí es donde ahorita está la Secretaría de Cultura. Vienen imágenes de la biblioteca de la Secretaría de Cultura. Si usted tiene la oportunidad, vaya a esa biblioteca, empapese, póngase a leer. Hay cosas que valen mucho la pena. Lo vimos con el arquitecto Carlos Correa, ¿verdad? Sí, este edificio lo vi, tuvimos la oportunidad de abrirlo, verlo, tiene una fotografía maravillosa de cómo se encuentra el edificio ahora. Sí. ¿Este se va de regalo? Este también se va de regalo, ¿verdad? ¿Cuál y cuál? Ah, yo ya me lo que... Perdón, ya apareció, aquí está. Y el que casi tienes en tu bolsa. 30-30-53-07, Daniel Emilio Pacheco, muchísimas gracias. Disfrútenlos, por favor, son muy buenos libros. ¿Te gustan las flores? Ah, sí. Ah, porque va a haber unas ferias muy interesantes. Una exposición de orquídeas. Ah, eso está padre. Y hay unas también luego que hacen aquí por Chapultepec, donde forman figuras con flores. En que ahí se involucra la Secretaría de Desarrollo Rural y también la Secretaría de Turismo. Ahorita te quedas para... Ah, muy bien, por favor. Interesante. Por favor. Por favor. Vamos a la pausa, que es usted también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!